Bueno señores, bienvenido, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? Es insólito esto, es insólito. Les voy a contar algo, a aquellos que recién se enganchan o a aquellos que vienen. Hace un ratito, estábamos haciendo lo que queda del día, estaba con Adriana Verón, estaba con la señora Pupa y estaba con nuestra operadora, que es hora, éramos tres mujeres, eran tres mujeres y yo, o sea, totalmente, totalmente invalidado. Ahora está, el negro bulos, Charlie Torres, Tati Sibielo, Ariel González, Ariel Cristófalo, el gaucho nazarala, Gabriel Anelo y Zora. Te tocó a vos, Zora te quedaste sola, ¿no? Para jugar un poquito, hacer este juego de palabras. Bueno, señores, estamos arrancando con el supermíter deportivo, empezó la Benedetto Manía, ¿no? Tremendo, impresionante. Lo vimos ahí en la foto, en la tapa del diario, en vez de Benedetto, va a ser este coso, Freire. Sí, sí, que fue a dar una mano, la pipa con el tema de las valijas y todo. ¿Cuál de las dos? La que le quede. Como siempre, la derecha. La que pueda, la que le quede libre, sí. Había más gente en Ezeiza que en el Partido Independiente de San Lorenzo. No, después se no. Verdades, como apurios. Hoy vas a decir, hoy vas a decir todo lo que no dijiste todo el año porque te vas... Cuento qué cuadro es él, él, todo. Es como si no supieras. Me voy, viste, voy a tirar los tiros. Es que se va a tirar todo, viste. Es que se va a tirar todo. Cuento todo. Bueno, arrancó la Benedetto Manía, arrancó la Quintero Manía en River también porque vino Juanfer. Aunque debo decir que Boca ya le ganó 1 a 0 porque lo que ha generado Benedetto es más fuerte que lo que generó Juanfer. Ah, bueno. A mí, a mí me parece. Sí, no hay comparación. No, no, está bien, es tu opinión. Está bien, lo que a mí me pareció. Me pareció que hubo mucha más cobertura mediática y mucho más ruido con la llegada de Benedetto que con la llegada de Juanfer. A mí me pareció. La cobertura mediática es una cosa. Después lo que siente la gente es otra. No, no, yo no dije lo de la gente. ¿Cómo sé yo lo que siente la gente? Yo puedo decir lo que siento yo. Pero ahí lo de Juanfer estaba definido. Juanfer hace tres meses que ya estaba enseñando que venía y lo de Benedetto fue más repentino. Lo que podemos estar de acuerdo es que llegaron dos figuras grandísimas a los dos clubes más importantes del fútbol argentino. ¿Vas a decir lo mismo que escribiste en Twitter también? Sí, voy a decirlo porque hay gente que no lo leyó. Dale, dale, dale. Yo no lo leyí, por ejemplo. Los autores de los goles más gritados de la historia de River y de Boca. Era obvio. O sea, es lo más obvio que vi en mi vida este tío. Señoras y señores, 0-9 en la República Argentina. Aquí están, estos son los títulos del Supermigre Deportivo. En el patio de su casa. Locuras en Eise. Finalmente, Pipa Benedetto llegó al país, pasó la revisión médica y firmó por tres años. A la tarde, ya estuvo en el entrenamiento. La verdad que siempre se extrañó el club desde que me fui, ¿no? Estaba extrañando mucho. Recibí un llamado de Román en junio del año pasado. Le dije que no era el momento. En ese momento que tenía, bueno, dos clubes. Elche era uno de ellos. Quería probar lo que se sentía jugar en la Liga Española. Y bueno, cumplí seis meses. Entonces, no tuve los minutos que quería y lo llamé a Román y le dije que tenía ganas de volver al club. Y nada, hoy por hoy, muy contento por la decisión que tomé. Juan Fer, estás feliz. Uno de los héroes de Madrid ya está en la Argentina. Hoy se hace la revisión médica y firmará su contrato con River. Muy contento, muy contento. La verdad que agradecido, agradecido. Estoy demasiado feliz. Esperemos hacer una buena temporada. Y bueno, no es la hora de estar con mis nuevos compañeros. Todos sabemos lo que ha pasado, lo que pasó. Eso no se va a cambiar nunca. Y bueno, es un reto nuevo. Realmente empezar de cero. Y bueno, esa es la mentalidad que tenemos que tener en River. Debuta el campeón. River jugará su primer amistoso de la pretemporada antiindependiente. En un rato, a las nueve de la mañana hoy en el predio de Seiza. Te lo sopla. Talleres de Córdoba se metió en la puja con Boca por Paul Fernández. Ya hizo un ofrecimiento al Cruz Azul y también por el contrato del jugador. Independiente que ya cerró a Batallini. Avanza por Elías Gómez, el lateral de argentinos. Roa podría entrar en la negociación. Plata o mierda. Instituto comunicó en sus redes que si San Lorenzo el lunes no deposita lo acordado por el pase de Braida, se cae la operación. No le tienen mucha confianza, ¿no? Por otro lado, Blandi está cerca del ciclón. Chelo no, Gómez sí. Ante la posibilidad del regreso del chileno Díaz, Gago le bajó el pulgar. La academia avanza por Gómez, mediocampista de Argentinos Juniors. Bienvenido, goleador. Beca Cese se frota las manos. Volvió a la panterita Bou, la figura de su ciclo. Además mantiene a Menentiel y Fontana, que viene de River, ya debutó con un gol. Diego volvió a su primer amor. Valeri volvió a Lanús. Hoy se hizo oficial el regreso del mediocampista, luego de nueve años en la MLS. Subite a la Piponeta. Y nos subimos todos. Mauro Zárate le contestó a Gimnasia. No le dijo que no, pero quiere más plata y diferencia económica. En el Lobo Azuenian, Pipo también con los tiros libres de Mauro. Estos fueron los títulos del día en el Super Mitre Deportivo. Super Mitre Deportivo. Bueno, ayer prometí consigna. Ayer hicimos Boca, hoy vamos a hacer River. Hay camisetas también, ¿no? Camisetas. River, por supuesto. Que tiré a nuestros amigos de Portline. 51680790. 1130030790. Mensaje de audio de WhatsApp. Lo que queda del día lo hacemos escrito, porque la tenemos a la fabulosa Adriana Verón, que con su voz, ¿sabes qué? Te tira un mensaje, te mata. Excelente. Nosotros a ustedes les pedimos su voz, porque las nuestras ya son aburridas. 1130030790 o 51680790. Camiseta de River. Yo lo que les decía ayer es, ¿qué les parece esta decisión que ha tomado River de que los jugadores queden colgados y no firman contratos, que no entrenen, y River se pierde? Por ahí Rollacer no tanto, aunque yo creo que era importante Rollacer, pero se pierde también Angileri por izquierda, ¿no? Jugador importante en una zona donde River tiene algún tipo de inconvenientes mañana si tiene algún tipo de lisionado, ¿no? Y casco solo. Casco solo, y por derecha lo tiene Robert Rojas, nada más. Algunos dirán, bueno, lo tiene a Vigo. No, no, es todo un tema eso. Yo hoy incluso lo charlé con Ariel vía mensaje, porque yo creo que el que termina definiendo la importancia de un lateral es Gallardo, porque de hecho está buscando, Gaby. Si no, si estuviera conforme, no busca. Lateral por derecha y por derecha. Claro, y esto no habla mal de Rojas. Rojas se adaptó, cumplió, le fue utilitario a Gallardo y al equipo, pero el fútbol del River de Gallardo, que se basa en la apertura, no tiene Wines, no tiene un Villa, un Pavón, entonces juega, para si entiendan, lo digo, no estoy comparando, pero no tiene Wines, entonces juega abriendo la cancha con los laterales. Bueno, así le ganó la final, pero no es chicana esto, ¿eh? No. Así le ganó la final de la Copa América, perdón, de la Copa Libertadores de América de la Copa. Claro. Con Montiel y con... Casi Wines. Y con Casco por izquierda. Bueno, entonces... O sea, le abrió la cancha y le jugó a Pavón y a Villa mano a mano por afuera. Si coincidimos que es muy importante, bueno, evidentemente un jugador que está siendo forzado ahí, como Rojas, podría hacerlo, capaz que el día de mañana lo hace bárbaro, yo no digo que no, y además ya cumplió muy bien, pero no es lo mismo que un lateral de salida. Lo está formando. Lo está formando. Lo está formando como lateral de ataque que todavía no es para la consideración de Gallardo. Por eso está buscando. Está buscando. Bueno. Sabe que hoy Rojas no es ese jugador, que el jugador idealmente... Qué bien le venía a Bustos, ¿eh? Sí. Qué bien le venía a Bustos, ¿eh? Yo te digo... Y en ese contexto, perdón, solo esto. Vigo todavía no está en la consideración. Está muy lejos. Yo te digo, Herrera no es un... Bustos le vendría muy bien, pero Herrera es un buen jugador. Yo no lo veo a Herrera, Fede. San Lorenzo tiene cuatro... No, bueno, no lo veo. Y está bien. No veo las características tampoco de que sea un lateral con tanta... A ver, yo coincido en el análisis que hiciste 100%. Creo que el análisis es ese. Los laterales de Gallardo son... Fundamentales. Son güines y son fundamentales. Yo creo, creo, que Herrera no es ese lateral con proyección permanente y constante, como lo puede llegar a ser Angeleri, como lo puede llegar a ser Casco, como lo era Montiel. Lo que pasa es que Bustos, a quien nombramos que podría ser... Bustos también, ¿no? Bustos tiene diagonal, llegada al arco, patea, llega... Era ideal para el esquema Gallardo. Bueno, sí. Vamos a saludar a un entrenador, jugador de fútbol, devenido entrenador. Le vamos a preguntar, vamos a arrancar con esto, una pregunta técnica... Lateral, güines. Que es Walter Arbiti, que está al otro lado del teléfono, que nos atiende para charlar de fútbol. Walter, buenas noches. Muchas gracias por atendernos y te invitamos a charlar un ratito de fútbol. ¿Tenés ganas? ¿Cómo estamos? Buenas noches, sí. Un placer. Bueno, me gusta. A ver, ¿son desequilibrantes, importantes, un eje primordial los laterales para este River de Gallardo? Sí, me parece que el esquema de River, más allá de encontrar desequilibrio en los laterales por momentos, en otros momentos con los interiores llegando al área, lo que tiene de fuerte es su ritmo de juego. Su ritmo de juego, su posicionamiento en el campo alto, eso lo hace diferente. Después, la calidad y la jerarquía de los jugadores que tienen equipos como River o Boca, en algún momento, marcan diferencias, y eso está claro. Y lo bueno de Gallardo Entrenador es que le genera un entorno, un contexto para que estos chicos, llámese como se llame, puedan encontrar, lograr el objetivo en el momento que le toque. Ahora, Walter, no pongamos nombres para no hacer antipáticos. Entonces, hablemos un poco de esquemas y de maneras tácticas de jugar a la pelota. ¿Vos te imaginás un River? Porque yo entendí lo que vos dijiste, esa presión alta, ese desgaste físico, esa asfixia que por momentos yo a veces cuando relato digo, River te mata, o sea, no te da tiempo ni al relator de respirar, porque es agobiante, es asfixiante. Ahora, eso lo comparto plenamente con vos, Walter. Ahora, ¿vos te imaginás un River jugando con dos laterales, uno por derecha y uno por izquierda, que no pasen al ataque? Lo que pasa es que ya Gallardo ha demostrado tanta capacidad para maniobrar, cambiar, adaptarse, que sí, si Gallardo es el entrenador, sí me lo puedo imaginar. Está bien. Claramente, ¿sabés por qué? Porque los jugadores que tienen River, y volvemos a lo que decía recién, más allá del nombre propio, físicamente y la idea en general es la misma. Después, claramente le suman sus cualidades que son importantes y River tiene un gran ataque por fuera y normalmente han sido jugadores ofensivos los que van por la banda, pero Gallardo ha mostrado tanto inteligencia a la hora de armar planteos que tranquilamente lo puedo utilizar y atacar de otra manera, o quizás va a ser más fuerte por dentro. Por supuesto que vos sos el futbolista y el técnico y yo soy un opinador, ¿eh? Digo, y de ninguna manera hasta refutarte lo que decís. Ahora, ¿sabés que en este contexto, y te lo quiero pelear un poco, siempre ha tenido laterales con mucha salida, siempre, históricamente, del 2014 hasta ahora, y yo, esto es mío, no me lo imagino, no me lo imagino con dos laterales jugando de cuatro y de tres, solamente dispuestos a marcar o a salir hasta la mitad de la cancha. Digo, casi que me parecería imposible ver un River así. La verdad que no considero que haya algo imposible en el fútbol, y menos cuando se trata de Gallardo. Quizás él puede usar laterales de marca que a la hora de atacar vayan por dentro y que los que vayan por fuera sean los interiores o los extremos. Sí, 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 sí. Como los pásares de la cruz volviendo, ¿no? Exacto, exacto. Hoy yo estaba escuchando lo que decían ustedes y no es fácil encontrar laterales con la proyección que tiene busto o con el nivel que tiene busto. Claro, claro. Y ustedes están hablando del lateral derecho y yo te digo lo mismo del lateral izquierdo, yo no veo Ian River que tenga variantes en el lateral izquierdo, entonces van a tener que empezar a buscar, me imagino yo, alguna alternativa para ver cómo ataca si no llega a tener los jugadores que ellos desean tener. Bueno, ahí es donde yo digo que, por ejemplo, con Angeleri pierde mucho. Para mí estaba en un... Más allá de que no tenga casco también en un buen nivel, ¿no? Pero digo, Angeleri te daba una salida y te daba... Angeleri tenía una particularidad con pelota y movimiento. Llegaba bien pisado y metía una pelota al área. No sé si quieres decir centro, pero cuando el tipo llegaba bien pisado, llegaba al fondo, tenía un centro... Walter, yo soy un gordo de 100 kilos que estoy sentado en una mesa, ¿eh? Yo lo digo con mucho respeto esto siempre y más cuando están los protagonistas del otro lado. Digo, llegaba bien pisado, a tres cuartos, levantaba la cabeza, venía embalado, tenía un centro de zurda que era muy potente, Walter. Potente en el sentido de lo que generaba, ¿no? Totalmente, comparto lo que decís y también entiendo que más allá de que tiene a casco hoy, todo jugador necesita competencia y los clubes grandes necesitan planteles grandes para poder competir en los diferentes planteles. Entonces yo creo que no le va a alcanzar con un solo jugador en esa posición y a la vez también te digo que es difícil encontrar hoy en el fútbol buenos laterales izquierdos. Bueno, Herrera, en esta discusión que teníamos, Walter, Herrera y Bustos, ¿los ves? Yo no los veo similares, ¿vos los ves similares? Lo que pasa es que yo conozco mucho a Fabricio por haber sido compañero, entonces cuando uno ya conoce tanto a un jugador es difícil compararlo porque conoce la manera de pensar, la forma de ser, entonces a simple vista Fabricio es un jugador muy, pero muy importante de mitad de cancha para adelante. Entonces es de los jugadores que le gusta parecer a Gallardo o de los jugadores que le gustan a todos los entrenadores. Sí, 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 está claro, está claro. Pero para el esquema Gallardo, Walter sería ideal. Sí, sin potencia, sí, se hace un jugador importante, entonces yo creo que Fabricio es un jugador que en su posición hace diferencia. Te meto en un quilombo, pero Walter, pateala afuera, ¿eh? Sin problema, si no quiero... No, 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 por eso, digo, y esto, como te lo dije, no es ni siquiera una nota, es una charla de fútbol. Dijiste que lo conocías, cómo pensaba, este... Si le tendrías que aconsejar, le tendrías que decir, che, quedate libre en junio y andate a donde quieras o anda River en este momento, ¿le darías un consejo si él te lo pide? Siempre estoy predispuesto a contar mi experiencia de vida. No sé si eso servirá como un consejo o no. Acá tenemos que tener claro que los futbolistas tienen una carrera profesional en la que en todo momento tratan de buscar el beneficio deportivo y económico. Los clubes también tienen un cierto tiempo para poder renovar contratos y a veces no lo hacen y abusan de cierta situación en las cuales creen que le puede llegar a ser favorable y en otros momentos no lo es tanto. Los clubes también cuando no quieren jugadores les reciben el contrato o los mandan a préstamo. ¿Por qué? Porque no les interesa contar con su servicio o porque también cuidan su economía o su propio beneficio. Así que como los clubes tienen la posibilidad de decidir qué hacer y cómo armar los planteles, los jugadores también tienen el derecho a decidir si quieren continuar o no en cierto lugar o qué les puede llegar a ser beneficioso para su futuro. Son casos muy personales. Son casos difíciles. A veces no se le puede explicar al hincha este tipo de situaciones porque en el medio hay sentimientos y cuando hay sentimientos es difícil poder razonar. Pero sí que uno que está del lado adentro entiende que las cosas son mucho más simples de lo que parece que a veces no se solucionan con dinero sino con una buena gestión y cuando no está la gestión esa difícilmente haya dinero que pueda solucionar el problema. O sea que vos en la misma situación de Bustos harías lo mismo que él. Es que yo tomé las decisiones que tenía que tomar en mi carrera porque estaba tranquilo de por qué las tomaba. Yo pedí que Banfield con todo el cariño que me tenía el club y con todo el cariño que yo le tenía a ellos me pague la deuda que tenía que era muy grande en un término de 48 horas porque si no me declaraba libre ellos no pagaron y yo me declaré libre y después les reclamé mi dinero porque yo había trabajado. Esto no significa que yo no sea agradecido o no tenga sentimientos para con el club pero yo soy un profesional de esto. Como lo es Fabrizio y como son otro montón y no es que lo que yo haya hecho está bien o mal o lo que haya hecho otro jugador que quizás no le cobró la deuda esté bien o esté mal. Son situaciones personales en las cuales entendemos que esta carrera es muy corta y que uno trata de rendir bien para poder tener beneficios deportivos y económicos. O sea que por ende si te preguntaría hoy te arrepentís lo que hiciste en Banfield me diría no Gabriel la verdad que estoy absolutamente estuve convencido y hoy también estoy convencido de lo que hice. Es que ¿sabes qué me pasa? Yo volví de México a Banfield y a los seis meses me querían mandar a préstamo a cualquier club. Era entre comillas insultado por mi rendimiento. Decidí quedarme para poder dar vuelta la situación me quedé, salimos campeones, me vendieron y el club ganó, tuvo un resistimiento económico. Después hice lo mismo, solamente que no me pagaron y reclamé lo que me correspondía. Es simple esto, es mucho más simple de lo que parece vuelvo a repetir, es difícil explicarlo cuando hay sentimientos de comer. Sí, 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 está claro, está claro, está claro, está claro. Cristian, ¿cómo fue esta primera experiencia como entrenador ahí en Atlanta? Digo, ¿cómo te sentís con el... Dije Cristian, Walter, no sé por qué dije Cristian. ¿Cómo te sentís en esta primera... Me miraban los locos diciendo, ¿qué pasó? Cambiamos de nota. Aparte, no sé quién será Cristian, ¿no? Claro, yo no lo he asojo. Claro, no sé si es que nadie. Esta primera etapa como técnico, ¿cómo te llevas con el Erbiti entrenador? Estoy muy feliz, estoy muy feliz. Yo me empecé a preparar para ser entrenador mucho tiempo antes de retirarme. Esto me ayudó a poder asimilar el retiro de una mejor manera. Es muy difícil el retiro de un futbolista, es muy difícil, es muy compleja. A mí me ayudó el deseo de poder ser entrenador. Lo sufrí. Sigo sufriendo el deseo de poder jugar al fútbol, pero sé que ya no lo puedo hacer. Y cuando tomé la decisión de ser entrenador, tuve claro por qué lo hacía. Porque me gusta sentirme al servicio de los jugadores y poder ayudarlos a que sean mejores dentro y fuera del campo de juego. Esos son mis objetivos principales para llevar adelante esta función. ¿Los técnicos que te dirigieron tenían los mismos objetivos que tenés vos? No, todos. Oscar, yo tuve la bendición de Dios de tener el primer entrenador que tuve, fue Oscar Ruggeri. Que él, a nosotros los futbolistas, nos trataba más como un padre que como un entrenador. Mirá. Estaba muy presente, por lo menos hablo de mi experiencia, muy presente en nuestras necesidades, muy presente en nuestro comportamiento, nuestra disciplina. Y si bien no me tocó ganar nada con él, sí me dejó una gran enseñanza para el resto de mi carrera. O sea, después hubo otros que no, hubo otros que si rendías, rendías, jugabas, y que no rendías, no jugabas, y que no tenía casi relación personal con ellos, y que no les interesaba ayudarme a crecer. Y es respetable. Pero bueno, yo lo que sí, para responderte y dejarte claro, yo tengo claro por qué soy entrenador, por qué decidí ser entrenador. Y lo disfruto mucho de ese lugar, porque si no, ser entrenador es una carrera muy compleja, muy compleja, muy compleja, muy difícil, porque uno no solamente tiene que parar un equipo en el campo del juego y que tenga una idea, una línea, sino que tiene que gestionar un montón de seres humanos, que es una de las funciones más difíciles de una persona que lidera un grupo. Y después que vivís todo el tiempo expuesto al resultado. Claro, claro. Entonces, es muy complejo, es muy complejo, es muy complejo, es muy difícil. Yo tengo la bendición de estar rodeado de un gran grupo de trabajo en una institución en la cual tiene claros los objetivos, y eso claramente me hace mucho más fácil el día a día. A ver, creo, Walter, haber entendido la respuesta. Es, yo decidí, yo siento ser técnico, es una pasión ser técnico, y no fui técnico porque cuando se me terminaba el fútbol no sabía qué hacer. Totalmente. ¿No? Totalmente. Yo disfruto ser entrenador. Disfruto... No, dale, 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 dale. No, 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 porque entendí tu pregunta. Porque digo, muchas veces a ustedes lo que les pasa a los futbolistas es, se te termina la carrera de futbolista, ¿qué haces? Y terminé acá, voy a ser técnico. No sabés qué hacer, por ejemplo. De alguna manera quiero seguir vinculado al fútbol, Walter, y bueno, y soy técnico. Y lo que me está marcando vos es, yo siento ser técnico. O sea, yo ya lo tenía decidido ser técnico. No es que me aburrí en casa y dije, ¿ahora qué hago para no aguantarme a la bruja y a los chicos? Me voy a dirigir. No, es que yo tuve la... Me preparé para ser entrenador mientras jugaba. Cuando me retiré estuve tres años fuera del fútbol para... Me seguí preparando. En el medio de esos tres años, claramente, me aparecieron un montón de oportunidades para hacer otra cosa que no sea entrenador y yo el único deseo que tenía era ser entrenador. y hoy lo disfruto muchísimo, muchísimo, porque tengo claro qué busco en mi rol. Lo tengo muy claro y lo disfruto y para mí es algo en lo cual me siento todo el tiempo con el desafío de poder mejorar. Y es una forma de vivir que a mí me mantiene presente todo el tiempo. Walter, tenés ganas de quedarte diez minutitos más que acá está el negro bulos, el gaucho de los aralas, todos tienen ganas de preguntarte y yo te voy a ganas de hacerte una o dos picantes. Hasta ahora te tiré todo centro como cuando tirabas vos. Ahora algunas picantes te voy a hacer. No, yo tengo algunas. Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Ah, sí? Me encanta escucharlo a Walter. No, es interesante hablar. Claro, para reflexionar un poco también. 031, Walter Erviti está con nosotros. Walter alias Cristian, le podemos decir, pero el segundo nombre será Cristian, qué sé yo. Vamos a Mitrifor primero y seguimos hablando con él, dale. Super Mitre Deportivo con Gabriel Anelo y todo su equipo en Mitre por AM790 y en radiomitre.com.ar Bueno, 034 en la República Argentina. Walter Erviti nos estuvo esperando. Gracias, Walter, por esperar. Te voy a hacer, voy a arrancar con una livianita. Yo después te dejo con Fede y también con los muchachos. Muchos habló en este campeonato de Barraca Central y la verdad que soy sincero, yo vi lo que decían los medios, algunos recortes en las redes sociales, se generó una polémica bastante importante por ser el presidente de la AFA, el padre del presidente de la institución. ¿Verdad, mito, que a Barracas lo ayudaron para ascender? Digo, sos el técnico de Atlanta, estuviste compitiendo allí. ¿Qué hay de realidad o de mentira? A mí me ha tocado ganar varios campeonatos y yo siempre siento que el que gana es el mejor. Y así de simple. Y después, de última, tampoco veo que haya denuncias en la justicia o haya en AFA un grupo directivo que esté en contra de... No, nada, son comentarios, son... y muchos comentarios ni siquiera han venido desde adentro. O sea, para vos es válido el ascenso, o sea, es ganado en buena ley, digamos. Total, 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 total. Este es un fútbol, claramente, el fútbol argentino y el fútbol en sí, el deporte, es un deporte que todo el tiempo está expuesto al arbitraje porque es un ser humano que se puede equivocar, pero como se... con nosotros también se han equivocado a favor y se han equivocado en contra y es parte del juego. Entonces yo... A mí me da vergüenza cuando escucho este tipo de comentarios porque hasta me parecen de poco hombre. Uno si tiene algo que acusar o algo que no le guste sabe dónde tiene que ir y dónde tiene que hacerlo. Si no, no hay que decir nada y seguir adelante y a veces te favorecen y otras veces se equivocan y es parte de este juego con bar o sin bar. Mirá, me estabas leyendo la mente. ¿Sos defensor del bar? ¿Estás a favor o en contra del bar? Sí, estoy a favor del bar porque me parece que achica el margen del error del árbitro. Se van a seguir equivocando porque en el bar lo maneja un ser humano también y claramente el error en el humano es parte de... Nosotros somos muy detractores del error del otro y normalmente no hablamos de los errores propios. Entonces yo prefiero preocuparme por mis cosas, mejorar y entender este concepto de que este es un juego que tiene un montón de condimentos que por eso lo hacen tan pasional y nos gusta a tantos seres humanos. ¿Sabes que yo soy defensor del bar como vos y cuando pasó lo de Boca en la Copa Libertadores mis amigos me dicen vos que defendés al bar viste como nos chorearon que esto que el otro sentís que el bar falló que no fue justo y te voy a preguntar lo que me dicen mis amigos ¿lo chorearon a Boca en la Copa Libertadores pasada? No, pero es muy fuerte la palabra chorear Te la cambio ¿lo perjudicaron? Yo siento que en algún punto se pueden haber equivocado no lo tengo muy claro tampoco pero sí siento que hubo situaciones que no terminaron de estar del todo clara pero otras veces también han sido a favor y no he visto que nadie haya dicho bueno no como ahora me fue a favor a mí vamos a a volver a hacerlo a compensar a compensar claro totalmente totalmente Walter ¿Benedetto viene a solucionar algunos problemas futbolísticos a Boca? Ojalá 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 Benedetto es un jugador de mucha jerarquía que llega a un club que tiene un plantel importante y que claramente tiene está armando un plantel con un gran objetivo que es ganar la Copa de Libertadores entonces me parece que ha dado un salto de calidad en la posición con un jugador de mucha jerarquía de experiencia que ya conoce a la gente de Boca que la gente de Boca lo quiere y me parece que ha sido una gran contratación para este para este momento de la inyección Walter buenas noches Negro Bulos hoy ¿cómo estás? Sí, como no esa voz grande Walter quiero situarte sé que siempre hablas con mucha sinceridad en el año 2017 Independiente fue campeón de la Sudamericana en el Maracaná y algunos días después renunció Holland Moyano te ofreció la dirección técnica no pará vos me corregís no te digo que no ahí te digo que no ajá con Cohen como profe y después al poco tiempo volvió Holland renunció pero volvió y te terminaron sacando esto no fue así mirá cuando Ariel se va yo hablo con Ariel que porque me parece una decisión errónea por la gran relación y la confianza que yo tengo con él me atreví a comentárselo él me dijo que necesitaba tomar esa decisión que le parecía lo correcto me dio los motivos los entendí no lo compartí pero los entendí una tarde de verano mi representante me dice que se estaba comentando esta situación le dije que que no que me parecía que Independiente el plantel Independiente tenía la necesidad de tener un entrenador que lo siga jerarquizando porque estaba en un gran momento pero nunca me ofrecieron nada cuando volvió Ariel volví a hablar con él y ahí sí en el medio hubo una situación rara que quedé comprometido por la por la ruptura de su cuerpo técnico con los cuales yo tenía relación tanto con él como con Ariel él creyó esto que te dije yo como que se comió el verso ese de que vos ibas a ser el técnico él creyó que él me lo dijo a mí porque yo hablo con él y tengo una gran relación él en ese momento creyó que yo podía tomar partido por Ale o por ahí quedaba en el medio y que él prefería no contar conmigo vos hasta ese momento Walter digo independientemente que ya lo conocías de Van Fierajola ni cero que pensabas de él antes de llegar a Independiente porque lo había hablado yo en algún momento con vos pero digo vos quizás Ariel pensó esto también porque vos tenías una relación de mucho más tiempo con Coan que con Pasarela te habían llevado a dirigir a jugar allá en México que fueron campeones con el Monterrey y hasta te quisieron llevar a River varias veces yo con Ale yo conozco a Ariel por Ale a Ale tengo una gran relación le tengo un gran cariño un gran respeto pero por Ariel con Ariel también ya tenía una relación personal no era que tenía una relación pero yo a mí como lo dije a él lo que no me gustó fue la forma porque yo me enteré a través de un directivo que esto que lo otro no me gustó lo dije y a la hora que soy entrenador no comparto pero entiendo muchas cosas de 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 los momentos que viven los entrenadores de las exigencias que tienen de lo complejo que es a veces tomar decisiones de la presión con la que conviven en un equipo tan grande como Independiente entonces tuve la posibilidad de que él me pueda decir las cosas en la cara yo se las dije a él también y realmente esto me ayudó para crecer ¿y cómo quedó ahora la relación? no, muy bien muy bien yo le pido consejos muchas veces para para poder crecer porque Ariel es un gran entrenador es un gran entrenador lo ha demostrado en diferentes ligas en diferentes países con diferentes equipos y creo que yo por lo menos tengo una una admiración profunda por su trabajo muy bien no esperaba menos me gustó la respuesta pero voy por otra ¿puedo? Walter es un tipo muy preparado animate ¿tuviste algún acercamiento este último tiempo con Román? no no yo con Román desde que dejé de jugar al fútbol lo crucé una vez y no no lo vi más yo tengo un gran problema mi señora me carga porque me dice que soy muy muy raro de que no soy muy sociable no soy muy abierto y yo esto no le echo la culpa a nadie más que a mí entonces más allá de que nunca fui amigo de Román ni fui amigo del 99% de mis compañeros no tuve tampoco el gusto de volver a cruzarlo en ningún evento social o en ninguna situación de amigos en común porque no no compartimos salvo creo que a Leandro después no compartimos gentes en común entonces agraciante no claro no lo he vuelto a cruzar Walter ¿y te debes una charla con Román o no? por todo lo que pasó por todo lo que se dijo ¿sentís que te debes una charla o no? ¿ya terminó el compañerismo de compartir plantel y ahí se quedó todo? no a mí me gusta hablar con la gente cuando siento que puedo crecer cuando siento que puedo aprender porque es una manera que a mí me me ayuda de ser mejor no lo hago mucho como dije recién porque me cuesta porque soy bastante cerrado pero yo creo mucho en Dios soy un hijo de Dios todo lo que digo y declaro y hablo lo hablo con mucha sinceridad y mucha paz y atrás de mis palabras o mis mensajes no hay ningún tipo de segundo mensaje digo lo que siento y siempre con la tranquilidad de decir cosas que no llevan ningún tipo de maldad sino que como normalmente lo que digo lo hablo si tiene que ver con otra persona la otra persona lo sabe entonces después tengo la tranquilidad de poder decirlo las veces o que quiere vos tenés un gran vínculo con Gracián como decía recién Fede si mañana se da y se hace una cena se hace un café se hace un encuentro este no tendrías problema de charlar con Román y crees también que te podría aportar cosas esto es como cuando le preguntaron a a a a a a a lo de lo de Messi y quedó y quedó pagando pobre pobre claro como yo voy a tener problemas con hablar o incomodidad de hablar con Román ni con él ni con nadie claro yo he he escuchado comentarios de periodistas en contra de mi desarrollo dentro del campo de juego a los cuales después cruzado comentarios fuertes y los he tratado con todo respeto y he hablado y a algunos les he preguntado por qué con el que me interesaba saber por qué lo decía que no, ningún problema claro yo no tengo problema con la gente no tengo problema con la sociedad no tengo problema con la vida disfruto lo que hago disfruto cómo me manejo nada me genera más ni menos de lo que me tiene que generar trabajo mucho en que lo que me ocupa es lo que depende de mí eso sí me hace feliz o por momentos me genera tristeza cuando tengo un comportamiento que que no quiero tener pero yo después para con el otro no espero algo que que me pueda llegar a a a influir en mi en mi día a día entonces estoy totalmente abierto ahora yo a ver porque está buena la reflexión no hay cosas que te duelan y que decís a la mierda esto me dolió me lastimó me quiero correr de acá para nada ¿no? para nada para nada para nada porque he llegado a un momento de mi vida donde entiendo que lo que a mí me lastima me hace feliz es lo que depende de mí lo que yo no puedo controlar no puedo controlar o manejar lo que lo que hacen los demás es imposible no existe porque la gente por lo que haces por ese mismo motivo algunos te aplauden y otros te insultan si vos le das de comer a una persona en la calle a uno te dice mirá que es generoso y a otro te dice mirá que vende humo y cuando uno empieza a entender que lo que le tiene que ocupar es lo que depende de uno por lo menos a mí me ha funcionado como para poder vivir una vida en paz con desafíos diarios y siempre pensando en poder ser mejor te voy a hacer una pregunta que nada tiene que ver con el fútbol digo ¿estos son años de terapia o es esencia? terapia no hago o sea que es esencia y yo creo mucho en Dios y cuando creo mucho en Dios no crean que voy a la iglesia todos los domingos no, no, no está claro está claro yo me guío por la palabra por la Biblia tampoco soy una persona que yo porque yo vi a Dios en un sueño y Dios me dijo no, no a mí su palabra me hace vivir feliz me guía como que la palabra me dice alejate de esto no hagas esto fíjate de esto y esto me hizo bien me hizo bien porque yo leo la Biblia o tengo una relación con Dios desde los 15 años entonces ya tengo varios años de poder comprobar que este camino yo lo disfruto entonces claramente estoy aferrado a una manera de transitar o de caminar que me da mucha paz hay algunas terapias hay algunos ejercicios que están muy relacionados y vinculados con la intuición ¿no? hay grupos hay charlas que se dan por la intuición y te hacen trabajar la intuición que uno tome decisiones en la vida y ya nos fuimos a la mierda no, no estamos hablando de fútbol o sea se fue la charla de fútbol son ejercicios que tienen que ver con la intuición o sea ¿qué hago? ¿la llamo o no la llamo? ¿me atenderá o no me atenderá? ¿tu novia o tu pareja? si te estás por separar o no bueno ¿qué te dice la intuición? ¿llamá? ¿llamá? a mí lo que me hace yo me manejo por eso si a mí en ese momento siento la necesidad de llamar o sea si tu intuición o Dios que te está guiando es ¿llamá? ¿llamás? llamo y si no llamo es porque no tengo ganas de llamar no porque siento che bueno pero igual lo voy a llamar porque no, no no llamo porque no llamo no tengo ganas ¿entendés? y no me molesta lo que pueda llegar a sentir al otro porque a mí me hace bien y otra de las cosas que creo que si yo estoy bien y me siento bien conmigo mismo voy a poder hacer que los demás se sientan bien si yo no estoy bien conmigo mismo y estoy todo el tiempo actuando para que los demás estén bien en algún momento esto explota y no es real y me gustó lo que dijiste recién como que no estamos hablando de fútbol y yo siento que que este deporte nos da la posibilidad de abrir un montón de de puertas para que la gente que hoy vive situaciones muy complejas pueda encontrar cierto alivio me parece que lo tenemos que tomar al deporte como una posibilidad de llevarle no solo un entretenimiento a la gente sino alegría paz y un montón de emociones que hoy están necesitando y que no las encuentran en los políticos no las están encontrando en el país en ningún lado y entonces se está volviendo compleja la sociedad que estamos viviendo ¿te duele la Argentina? yo suelo hacer mucho esta pregunta me toca hoy por una cuestión de circunstancias hacer un programa de actualidad aquí en la radio y suelo hacer mucho esta pregunta soy reiterativo y le pregunto a mis entrevistados si le duele la Argentina si yo te voy a explicar por qué porque yo lo escuché a mi abuelo muy chico decir que él deseaba un país mejor para su hijo mi papá lo escuché decirle a mi papá a mí que él deseaba un mejor país para mí que para él y yo hoy lo único que deseo es un mejor país para mis hijos que para mí entonces han pasado ya cuatro generaciones de las cuales yo soy consciente que ninguno tuvo un país mejor claro entonces creo que no me va a doler algo que no solo se estanca sino que sentimos que retrocede que no le brinda oportunidades a la gran mayoría de los de los habitantes y que claramente falla en un montón de cosas básicas hoy yo hablaba con los con los jugadores y les decía si nosotros queremos ser competitivos las cosas básicas las tenemos que hacer bien tenemos que tener una buena lectura tenemos que tener una buena recepción tenemos que tener un buen pase tenemos que ocupar bien los espacios porque esto es básico para poder ser competitivo bueno si vos querés tener un país entre comillas competitivo o de bienestar las cosas básicas las tenés que hacer bien y acá no pasa no sucede yo he tenido la bendición de salir adelante porque he aprendido a patear una pelota y he podido correr a mi hermano no le pasó y mi hermano no tuvo otra oportunidad a mi hermana no le pasó y no tuvo otra oportunidad no ha tenido educación salud un bienestar no lo ha tenido entonces claramente que me duele ver cómo se desarrolla la sociedad en nuestro país ¿y te preocupa el futuro de tus hijos? totalmente no solo el de mis hijos porque sería egoísta egoísta de todos los chicos de todos los chicos de los chicos de los abuelos de la gente que hoy tiene una clase social difícil porque ya ni siquiera es pobre es difícil no 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 tremendo entonces sí 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 me duele me duele y vos me dirás y vos qué haces para poder lograr que no te duela yo hago cosas claramente sé que hago cosas por eso vuelvo a lo mismo hago lo que depende de mí y sí bueno dentro de lo que tuve la bendición que el pudo me dio puedo hacer cosas que sé que aporto lo mínimo que pueda aportar pero es difícil es muy difícil cuando todo es contracorriente Walter si tendrías la posibilidad de agarrar a tus hijos yo también soy papá y la gran mayoría de los que estamos acá tenemos hijos si tendrías la posibilidad porque el fútbol también te da esto hoy estás en Atlanta mañana estás en Banfield después te vas a Boca y después te fuiste a México de México a España y empezaste a dar vueltas por el mundo y te instalaste en el mundo si hoy tendrías la posibilidad de irte a Argentina por trabajo por decisión ¿lo harías? Mirá yo estoy abierto a correr con mi carrera porque es lo que elegí para para mi futuro yo tengo la bendición de tener tres hijos uno ya de 18 años que ya tiene su vida que yo no soy el dueño de su vida yo lo puedo aconsejar lo puedo guiar pero no soy quien decide por él después tengo uno de 16 que también ya está creciendo y tengo uno más chico que sí, claramente que si nosotros tenemos la oportunidad de irnos al país va a venir con nosotros pero yo no soy el dueño de la vida de los demás ni siquiera de nadie ni de mis hijos pero sí soy una persona que cuenta su experiencia como para poder ayudarlos yo sabés lo que veo acá que este país ningún pongámosle llamámosle político quiere pagar el costo del trabajo que hay que hacer para que salgamos adelante claro ¿cuál es el ejemplo de un entrenador? los entrenadores llegamos y no queremos pagar el costo de limpiar el plantel de limpiar el plantel formar jugadores porque esto lleva un proceso de 3, 4 años y quizás a vos te echen en el camino no hay tiempo y después venga otro entonces vos que decís y no, yo no yo no me quiero ir ahora a mí me pasó con Ruggeri que él armó un plantel puso juveniles los formó se tuvo que ir vino Pellegrini y San Lorenzo salió campeón o sea el trabajo el trabajo sucio lo hizo el cabezón el trabajo fue parte de un trabajo en equipo que fue creo más destino que otra cosa pero ese proceso en este país no viene no viene un presidente que diga bueno, pará haremos la bola estos 4 años que hacer esto me la voy a comer yo voy a superó dentro de 8 años el país va a estar mejor no, no pasa porque sabemos que nosotros este trabajo no somos conscientes de poder hacerlo y entonces es todo muy difícil porque cada día la bola se hace más grande si es que nadie quiere resignar poder y su lugar en una banca de una intendencia o de un gobernador o sea si yo tomo decisiones antipáticas mañana no me votan y pierdo mis fueros pierdo yo totalmente ¿no? porque totalmente totalmente porque la educación va a llevar años a recomponerla porque la salud va a llevar años a recomponerla entonces ¿quién se come ese costo de esos años que si bien hay un trabajo hecho y las cosas están haciendo bien el fruto todavía no se ve ¿tenés Walter? estamos hablando con Walter Erbiti ¿no? si crees estamos hablando con el Ministerio del Ministro de Cultura tranquilamente podría hacerlo pero Walter Erbiti ¿tenés alguna inclinación política Walter? yo soy sí yo soy del Partido Justicialista yo soy del denominado Peronismo Peronismo sí, sí yo también yo también lo soy pero claramente cuando se creó el Peronismo hace muchísimos años no era este país era otro país entonces eso en vez de evolucionar con el tiempo para mí ha involucionado y se ha estancado solamente en el hecho de situaciones que sucedían en aquella época que eran buenas para aquella época y se ha puesto más populismo que peronismo y ya no no me no me identifica no lo comparto no me identifica no creo ni siquiera que los verdaderos peronistas o justicialistas estén de acuerdo con lo que está sucediendo como maneja el partido que nos identifica el presente esto es como en el colegio que la educación de hoy es la misma de hace 60 años claro y todo se ha modernizado todo ha mejorado pero los chicos siguen sentándose en un banco con un pizarrón y escuchando lo que hablan y no ha evolucionado entonces yo creo que nosotros nos hemos quedado en esa época ¿lo votaste Alberto? no, no no voté las últimas dos veces no voté no votaste no, estoy podrido estás podrido no te sentís identificado no me identifico exacto no me identifico no fui no me identifico no me identifico con nadie que me pueda llegar a representar porque hay cosas que son muy simples si a vos te acusan de algo andá a mostrate y decís bueno acá estoy yo ¿de qué me querés acusar? esta es la gente que a mí me identifica pero yo veo que acá los que los acusan se esconden por todos lados los que los acusan acusan a otros y hay un montón de cosas que no no me identifican entonces prefiero comer un asado un domingo que ir a darle un voto a alguien que no me identifica si me identificaría sería el primero en ir a hacerlo para poder acompañar y apoyar te vuelvo a preguntar nos metimos en un camino donde te vuelvo a preguntar si tomarías un café con Riquelme que por ahí era más fácil ¿viste que era más fácil preguntarte si tomabas un café con Riquelme? dale yo tengo una más volviendo al fútbol porque esto fue espectacular ¿cómo convivís? me encantó lo que contaste de Rugger y yo algo conocía porque alguna vez lo charlamos ¿cómo convivís con la patria del resultado? ahora que sos técnico porque una cosa es convivir con el resultado siendo futbolista y otra cosa es siendo técnico cuando sabes que el cargo o sea pende de un hilo porque si no ganas te vas si no fuese así podría ser entrenador cualquiera yo no estoy en contra del resultado estoy en contra de no tener una idea para llegar a ese resultado pero vos te acordás que me dijiste que vos contaste una vez que a esto iba que vos te gustaba jugar a la pelota Cañito Arbitiera y que Rugger un día te agarró y te dijo no, no, vení esto es fútbol profesional y es por plata no se puede tirar Cañito esto fue así total, total bueno, esto esto es muy simple como decirle hay un jugador que hay X jugador que te dice y a mí me gusta esto y sí, a vos te gusta esto pero vos elegiste ser futbolista profesional entonces tenés que vivir como un futbolista profesional yo, ¿a dónde voy? a mí me encantaba tirar Cañito hasta que Ruggeri me dijo mira vuelta que esto se trata de resultado hay que ganar listo yo desde ese día aprendí que este deporte es para ganar es para ganar ahora, yo tengo un camino como quiero ganar quiero merecer ganar quiero ser disciplinado quiero que los jugadores me representen dentro y fuera del campo de juego para eso hay que trabajar mucho porque o vos plantas 11 jugadores y que sea lo que Dios quiera o vos plantas 11 jugadores y te muestran una idea una idea ¿sabés cuál es el problema acá? que las dos formas han ganado claro, claro, claro ¿entendés? las dos fórmulas han ganado entonces vos tenés que ir yo por lo menos como le vengo diciendo en la charla hago lo que me hace bien que es trabajar mucho para darle a los jugadores muchas herramientas para que ellos sean mejores y a partir de eso el equipo va a ser mejor y a partir de eso vamos a ganar es un poco más largo pero vamos por el mismo objetivo ¿te gustaría tener un Erbiti en el plantel? según cuál de todos el de comienzo no, bueno, bueno, bueno es el combo completo sí, a ver a mí me gusta yo soy muy feliz con la persona que soy muy feliz cómo no me gustaría pero bueno también hablaría como que me siento un poco de ego y no yo disfruto mucho la vida mucho la vida sé que se va a acabar sé que cada vez me queda menos tiempo entonces cada día le doy más valor al tiempo y no hago nada que sepa que me va a hacer malgastar ese tiempo que no lo puedo comprar que no lo puedo volver a utilizar entonces si tengo jugadores que piensen de esa manera y claramente que sí me encantaría tenerlo Walter fuiste campeón en varios lados campeón referente muy querido por lo menos se me ocurre ahora en cuatro clubes seguros digo independientemente de ser un agradecido me imagino a Atlanta que te abrió la puerta para poder ser técnico hoy dirigir esta experiencia ¿cuál es tu sueño más allá de lo que le respondiste antes a Gaby de cuál es tu objetivo como entrenador pero cuál es tu sueño aquí en Argentina por ejemplo dirigir a qué equipo hoy mi mi sueño queda muy pero yo tengo muy dentro mío ser parte del día que Atlanta hacienda porque veo el esfuerzo que hacemos porque veo el trabajo que hace la institución y yo he tenido o nosotros hemos tenido como cuerpo técnico la posibilidad de salir para ir a dirigir primera división y ni siquiera iniciamos charla porque estamos muy seguros de la imagen también que queremos dar como entrenadores no a mí tampoco esto de irte por irte o cambiar de club no me gusta yo soy más parte de procesos de trabajos y en eso sí tengo una gran ilusión de poder estar el día que Atlanta hacienda a primera división sentirme parte de ese logro yo no sé si la nota habrá sido larga o corta yo la pasé bárbaro ahora le vamos a preguntar a Walter cómo la pasó pero yo quiero tres mensajes que quiero leer que agarré el tuit de recién Mariano Gaby Pedira del Misiel una hora más del programa así siguen hablando con Erviti una delicia pura Gabriel Castellano muy buena nota con Erviti ojalá algún día dirija a San Lorenzo Almagro y Diego Esper que es un periodista Tucumán qué interesante escuchar a Erviti qué cerebro charla premium en el Supermíter deportivo y una más Ariel productor amigo me dice no me puedo ir a dormir la nota esta estapa de Olé lo que te quiero decir ojalá que la hayas pasado bien como nosotros ahora si buscábamos si buscábamos un objetivo que el mensaje llegue me parece que un poquitito lo hemos conseguido es mi deseo es una de las cualidades que busco a la hora de ser entrenador tengo la posibilidad de que ustedes me den un espacio y trato de aprovecharlo cuando hablamos de fútbol hablamos de fútbol y cuando hablamos de la vida hablamos de la vida y yo intento transmitir que uno juega como vive entonces no se difieren mucho los mensajes de lo que hago adentro y afuera de la cancha el viernes le cumpliste una promesa a la familia pero el final fue feliz ¿salió bien el asado? muy bien ¿cómo me va a decir? muy bien no soy tan bueno no soy bueno pero le meto muchas ganas y por sobre todo las cosas son esto porque viste que el argentino de por sí hace buenos asados todos son los asados son el mejor asado con el mejor asado después no saben prender el fuego vos reconocés que no sos un buen asador no soy bueno pero le meto muchas ganas muchas ganas yo creo que mis hijos y mis señoras me lo valoran bastante Walter un placer enorme no lo quiero comprometer pero tiene que hablar un poquito más seguido porque de verdad son enriquecedoras son enriquecedoras para todos lo que pasa que también hay una hay una realidad Fede nosotros estamos a la una de la mañana podemos hacer este tipo de periodismo yo no digo que seamos buenos o malos los mejores o los peores no podemos charlar en la adrenalina del día a ver nosotros en un momento también se lo preguntábamos che estás peleado con Riquelmen o estás peleado o te peleaste con Holland no digamos es la noticia pero a esta hora por ahí tenés con un vasito de vino este o un vasito de Coca-Cola charlar de estas cosas y hablar de la vida de la Argentina porque todos somos parte de lo que nos está pasando día a día fue un placer Walter ojalá que la hayas disfrutado como nosotros igualmente un abrazo grande para todos Dios lo bendiga gracias eh con nosotros una extraordinaria nota que hemos hecho aquí en Radio Mitre ojalá ustedes también la hayan disfrutado como nosotros Mitre informa primero 1-0-4 El fútbol desde siempre lo escuchaste por raro ahora la radio también suena en tu celular seguí escuchando Super Mitre Deportivo ingresando a radiomitre.com.ar El club por club de la una porque vos sabes a qué hora encontrar la mesa San Lorenzo en San Lorenzo Centurión ya tuvo su primer entrenamiento junto al plantel es el tercer refuerzo de Pedro Troglio que se suma a Adam Vareiro y a Malcom Braiga pero además está al caer el cuarto sí porque Nicolás Blandi se desvinculó de Unión de Santa Fe y es muy probable que haya reuniones y charlas en las próximas horas o en los próximos días para cerrar su regreso al ciclón Blandi sería el cuarto refuerzo de Troglio de Unión de San Lorenzo que este sábado enfrenta a Talleres de Córdoba en el Estadio 1 de La Plata informó Diego Paulich Huracán mientras sigue con los trabajos en la quemita Huracán no saca el pie del acelerador en el mercado de pases es que pese a la llegada de Fernando Tobio el globo está muy cerca de cumplirle el deseo de un central zurdo a Frank Darío Kudelka se trata de Pablo Adorno defensor paraguayo de 25 años que actualmente milita en Cerro Porteño el mismo llegaría a préstamo por un año con opción además están avanzadas las negociaciones con Mateo Bajamich extremo surgido de instituto cuyo pase pertenece a Hewton Dynamo de la MLS informó Tomás Montivelli Sebastián Sosa Sánchez firmó contrato con Vélez Arfield el delantero uruguayo nacido en Melo en el año 1994 firmó en la tarde del jueves un contrato hasta el 31 de enero de 2022 con el conjunto de Liniers Vélez es un paso importantísimo en mi carrera remarcó el atacante de pelo largo quien en el último torneo jugando para Patronato de Paraná marcó nueve tantos informó Pablo Colmeña Gimnasia La Plata se sigue esperando por la respuesta de Mauro Zárate todo acordado entre la institución y el futbolista que también tiene otros ofrecimientos pero sin embargo se sigue esperando a ver si va a llegar o no a la institución platense otro que está sonando en el mercado de pase para el conjunto tripero es el regreso de Fabián Rinaudo que sigue en tratativas con la comisión directiva para ver si va a volver o no partido amistoso frente al varado en el día de hoy del día viernes será el último de esta pretemporada y el equipo de Pipo volverá a la ciudad de La Plata para seguir en abasto de cara al próximo campeonato informó Lucho Marcelli mañana vuelve a abrir el club por club de la una en Super Mitre Deportivo bueno 1 y 12 aquí llamamos por favor a la cordura y a la policía hay cosas que son increíbles hay cosas hay cosas hay cosas que no no estoy de acuerdo con vos el de la B larga colgado el alambrado se gritó fuerte se gritó fuerte se gritó muy fuerte muy fuerte un estallido de un nacional fue muy fuerte fue muy fuerte ahora después el gol más gritado por el hincha de Boca más gritado por el hincha de Boca fue el de Beneto en Madrid porque ibas ganando ibas ganando uno a cero la final más importante de tu vida el hincha de Boca se imaginaba que con ese gol ganaba la Copa Libertadores de América en Madrid arriba quiero decir una cosa el gol más gritado en la historia de River fue el de Quintero si en la última jugada Boca empatada y Boca ganaba por penales el gol más gritado en la historia de River es el de Quintero eso está bien lo mismo eso está bien para River y para Boca para Boca pero para mí no es así pero no me escuchaste hay veces que hay goles menos importantes que son más gritados por ejemplo el de Benet tiene 92 que Boca hacía 11 años fue un estallido nacional para mí el tercero el de Palermo en muletas para mí fue un gol extremadamente gritado por el gol de Boca y por eso no tiene que ver con la lógica del resultado no es más gritado son muy gritados aparte es el tercer gol a una serie que estaba liquidada pero Gaby vos estás asociando a que es el más gritado por el contexto de que era el primero de la final de Madrid que sea literal ¿sabes con el fútbol que ha gritado la historia de River? el gol para ganar al Libertadores de local porque en Madrid no había tanta gente como en el Monumental para gritar el gol pero claro crees que sea literal te estoy hablando de millones de personas que vieron el partido acá nos ponemos de acuerdo y vamos a estar peleándonos de por vida de la importancia de los partidos para mí no hay para mí no hay partido más importante en la historia de Boca y de River que el Boca-River de Madrid pero probablemente como no soy de ninguno de los dos lo vea de esa manera entonces el de River le diga al de Boca el de el de Real Madrid el de Boca le diga al de Belgrano y entren esa chicana ahora el imparcial yo soy imparcial yo no soy ni de Boca ni de River el imparcial el partido más importante en la historia de Boca y de River es la final de Madrid muchachos yo entiendo que es muy importante lo del Real Madrid yo entiendo que para River fue muy importante el partido con Belgrano para evitar que se vayan a la B era importantísimo ese partido y se terminaron yendo a la B y ese partido queda en la historia porque ese partido queda en la historia porque River se fue a la B y es literal pero para mí el Boca-River final de Libertadores es más les voy a decir una cosa yo creí que nunca en mi vida íbamos a ver algo así les hago una pregunta Barcelona-Real Madrid ¿cuántas veces jugaron la final de la Champions? nunca 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 muchachos es más nunca creímos que iba a pasar y el partido más importante y el partido más ¿qué? que pasó la final porque se cambió el reglamento bueno tuvo que haber pasado eso para que sucediera pero no es que pasó por eso está bien pero mañana mañana puede ser pero sabes por qué me refiero pero sí entiendo lo que decís en la semifinal de la historia de los penales antes se eliminaban los equipos argentinos no no iban cada uno por los distintos lados y como llegaron se eliminan los equipos del mismo país ¿sabés cuál era esa final del 2004? seguro Boca River lo que te quiero decir es que Barcelona sin esas cosas sudamericanas no sucedió no sucedió nunca son partidos que nunca en tu vida te vas a imaginar que se pueden dar ahora ustedes creen que con todo lo que ha ganado Barcelona que es el equipo místico mítico de la historia el Barcelona de Guardiola que ha ganado partidos pensados impensados y el Real Madrid que es uno de los equipos más padridos del mundo de 10-13 Champions ¿ustedes creen que hay un partido más importante para Barcelona y Real Madrid si mañana se encuentran en una final de Champions? yo creo que no bueno ahora le hago lo mismo ¿ustedes creen que con todo lo que ganó Boca con todo lo que ganó River con River yéndose al descenso en el medio que hay un partido más importante que Boca-River que una final de la Copa Libertadores de América? yo creería que no estoy haciendo memoria pero no no me da la impresión que no no es más no creemos que se vaya a repetir yo creo que se va a repetir pero es obvio que se va a repetir yo creo que se va a repetir creo que se va a repetir no creo que sea obvio seguramente se va a repetir lo que no lo que ahora hay no va a suceder de ninguna que se juega en Madrid es muy difícil que un equipo juegue visitante un partido y en cancha otra del otro no estoy chicaneando no estoy chicaneando estoy diciendo que es un partido que duró 40 días que fue insólito estamos hablando de un contexto de un montón de cosas estamos hablando de un contexto de partido normal digamos eso sí que no creo que yo lo explico sencillito con este nuevo un nuevo reglamento que está hace un par de años que se pueden cruzar equipos del mismo país en la final y teniendo en cuenta que no estamos hablando de que se cruce dos equipos chilenos estamos a ver en América en América vamos a nombrar los cuatro equipos más grandes de América Boca, River Flamengo, San Pablo no, San Pablo y ahora Palmeira bueno, ponle del momento Flamengo, Palmeira pero del momento y si querés agregarlo a Gremio que estuvo peleando casi toda la Copa Libertadores estamos hablando de dos equipos de Boca y River estamos hablando de dos equipos que están en el top cuatro de América que siempre la pelean entonces es obvio que se va a volver a dar porque son dos equipos que animan la Copa de hecho el otro año la final pero perdón Tati yo estoy de acuerdo con vos en una parte ahora ¿por qué Real Madrid y Barcelona que son equipos que históricamente no en los últimos años históricamente han llegado a finales y semifinales no se han encontrado en una final? te lo explico muy sencillo por dos cuestiones primero porque Barcelona es un equipo internacionalmente chiquito así esto es real Barcelona existió en la Champions League gracias a Guardiola antes de eso era un equipo que no existía internacionalmente ¿me entendés? había llegado a finales sí pero comparado con esa es la primera la segunda porque reconozco que Real Madrid tiene 10 Champions y unas cuantas finales más 13 Champions 13 Champions pero me quedé con las de la décima ahora también tenés que garantizar en otro contexto Gabriel Europa tiene una competencia mucho más amplia que América ¿me entendés? mucho más amplia Alemania, Inglaterra y España no pero hay mucho más cantidad o Italia tener razón Italia a ver pero los 4 u 8 equipos mejores siempre están en Barcelona y Real Madrid siempre están y nunca se enfrentaron en una final siempre están no es que de vez en cuando llegan siempre están lo que te digo es hoy hoy con este reglamento nuevo en Argentina de hace un par de años en la Copa Libertadores esto se va a dar muy común pero no solamente con la Copa Libertadores se va a dar cada vez más seguido lo estamos viendo con el torneo muchachos porque si sos finito yo lo que digo no estás analizando el contexto que tantas veces hablamos de la el predominio brasileño en el continente que va cada vez más al extremo lo que está sucediendo últimamente es que los que llegan son los brasileños si pero lo que está pasando en los últimos 10 años es que el campeón es o brasilero o argentino en los últimos 10 años si es así pero no en los últimos 10 años querés ir más para atrás si me asilamos finito desde el 2000 para acá Boca Boca Palmeiras igual nos fuimos un poco a la discusión nos fuimos un poco a la discusión en definitiva el de Benedetto fue el más gritado yo insisto no hubo partido más importante en la historia de Boca y de River que el Boca-River de Madrid no hubo no hubo búsquenle la vuelta que quieran excusense para justificar alguna derrota de un lado y del otro pero el partido más importante en la historia de los dos equipos fuese muchachos hasta el partido de Mendoza que para mí es un partido que no cotiza el partido más importante en la historia de Boca-River había sido la definición del Nacional en la cancha de Racing gol de Chapa-Sugir el gol de Chapa-Sugir este final del Nacional este año setenta y pico 76 el famoso gol fantasma el gol de tiro libre el gol fantasma bueno o sea imagínense Nacional a un partido cancha de Racing que el gol no se veía porque no estaba grabado era el gol fantasma creo que lo reconstruyeron hace poco Boca pudo reconstruir el Museo de Boca el Museo de Boca digo era el partido más importante la historia de los dos era el partido más importante era la única final oficial que habían jugado fueron a jugar la final de la Copa Libertadores y encima a Madrid muchachos en los bancos en los palcos en uno estaba el presidente de España el otro estaba el Cholo Simeone en el otro estaba Benzema en el otro estaba Messi en el otro estaba el Cholo Simeone el mundo entero fue a ver Boca-River el mundo entero del fútbol fue a ver Boca-River y ustedes siguen diciendo no, para River fue Belgrano no, para Boca fue Real Madrid son importantes son a la historia no tengo ninguna duda ahora yo les hago una pregunta si mañana Real Madrid y Barcelona juegan una final de Champions con todo lo que han ganado ¿cuál es el partido más importante? ese 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 y lo mismo para Boca-River ¿cuál es el partido más importante? la final no, no, no hay no hay tu tía en la opinión de ustedes no ¿sabes lo que en la opinión de ustedes? lo que es importante para este tipo de cosas es ver lo que decía la gente antes del partido porque hay mucha gente que va cambiando la opinión según el resultado como todos y somos todos unos veletas vivimos de ser veletas a ver 1 a 21 vamos a hacer ya está se terminó Boca se terminó River vamos a hacer tu despedida gordo no ni más este bueno, traer ese embarazo escuchá la verdad que no me voy a morir porque ya me preguntó te vas, te moriste sí, sí le dije los 24 horas de vida o sea, mañana el gordo muere explota como una piñata este y se pone puf ¿no? y salen las tripas los riñones no te voy a extrañar igual al gordo un poquito yo te paso yo no te voy a extrañar gordo ¿cuándo le pegás una piña a Cristófalo? esa es la pregunta que se hace toda la gente en Twitter o sea, ¿cuándo le pegás una ñapi a Cristófalo? y ahora que no voy a ser más compañero de él me puedo poner una pasamontaña que no me van a reconocer vas a pasar desapercibido ¿no? ¿vos crees que con un pasamontaña la gente no te reconocería? sí vos sabés que eso es esa que estás diciendo vos una vez casi la descompongo de la risa a mi mamá porque yo hice un comentario como voy a robar un banco poniéndome una media en la cabeza y mi mamá no podía parar de reírse porque te voy a reconocer si sos un cerdo me dijo sos un coso así de grande con una media claro un cerdo con medio claro ¿cuántos cerdos con medias hay en José C. Paz? se ríen acá ¿cuántos cerdos con medias andan en José C. Paz? no, aparte soy el tipo más grandote de José C. Paz pero por lejos ¿ah sí? no, pero Mario Mario el compañero Mario ¿es así como vos o no? sí, pero mido un metro sesenta y ocho ah Mario se le... Ishi ah compañero compañero, ¿no? dice que hay que matar a todos los periodistas saludo a Mario saludo a Mario que me vacunaron en la Universidad de Medicina de José C. Paz qué suerte que tenés tercera muy bien me dieron ojo ya me siento distinto porque me dieron moderna así que soy top escúchame es bien Almirante Bronzo olvidado que vivo hace 45 años no es amigo tuyo después llama a mis amigos el intendente después llama a mis amigos para que me digan que no me mate el sucesor como que está evaluando todo ¿no? ah no el espacio de él tiene espacio de él la diversidad ¿cuál es el problema? la rosa no se puede bueno aparte los colores está muy buena la remera me encanta es más no entiendo por qué no te gusta el color a más yo en una época usaba a más a más a positivo las usaba sí, yo también lo que pasa es que después llegó un momento que yo usaba una trucha en ese momento era medio grepollo no, no son amores de esa época cabrén son amores o sea quedó un poco vieja tres programas a la vez no, no tiene un comentario lo que pasa es que ahora ya no los puedo usar más porque son no te entran slim, claro claro, son slim son slim y aparte vienen con puñito acá en el brazo de puñito no me jodemos de sombra mi problema es la zapán estás muy bien hoy igual bien en lompa hoy este el primer problema es mi Coca-Cola ese es el gran problema no la puedo dejar hoy igual me metí pichicata este se ríe qué cosa me metí pichicata estoy no veintiocho estoy no veintiocho de azúcar en sangre bien sí, yo tengo que pedir esa cosa boludo ustedes se hacen escúchame la gente normal hoy la gente normal hoy anda por la calle con el COVID y se hace un testeo por COVID yo me hago el insulino dependiente para ver cuánto tengo noventa y ocho bien cada uno con sus temas y ando con el aparatejo me pincho el dedo saco sangre meto noventa y ocho muy bien pero viene bien es el referente de la clase media de la Argentina hoy lo escuché todo al programa lo que queda el día te cuesta el nombre del programa te cuesta lo que queda el día 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 Julio Bárbaro sí estuvo bárbara la nota sí estuvo bárbara me gustó el churrero che la nota esa crack crack aparte los churros del topo ahí en esa zona conozco Juno sí, sí, sí no me gusta no le quise bajar la del churro de Vitteltoné viste vos dices acá hacemos churros de Vitteltoné el churro es el churro de Vitteltoné yo pastelera pastelera bueno a morir pastelera a morir o membrillo también no, no, no se puede poner un pastelito por favor un pastelito un pastelito un membrillo de River no, pero también se puede poner un pastelito ¿qué me estás diciendo? ¿qué estamos hablando? estás despedido vamos a despedir esta cosa funciona así patata de boca membrillo de River Gordo Gordo, ¿a quién trajiste? claro nunca comí un chorro de membrillo no yo nunca comí un churro de membrillo tampoco comí un churro de batata tampoco comí un churro de batata mi vida comí un churro de batata pero iba a irme decir membrillo porque claro no entiendo por qué pero bueno no, no es porque membrillo es finol membrillo es para la gente de alto poder adquisitivo ahí lo abre nosotros los de la zona sur comemos batata batata yo sigo batata es más, pastelito a mí me das un pastelito igual ayer no te llevé a zona sur ¿no, Gaucho? ¿eh? no te llevé a zona sur ayer no, me dejaste me dejaste ¿cuánto está el trompe cuadrado ahí? me dejaste me dejaste me dejaste en Constitución para tomar el tren para ir a casa porque no me quisiste llevar tenemos que volver en Constitución me dejó ¿cuánto hace que no tomás un tren? 40 años 30 años porque el pibes tomaste para ir de la tempera y para acá adictivo tren subte claro ahora debe ser 30 años y 30 años sí, claro ¿y este? ¿y Boca? no, bueno yo de vez en cuando tomo ¿qué tomás? ¿cómo son agua tomás? cara dura ¿qué tomás? ¿cuánto hace que no te subís a un bondi? no, hace mucho muchos años, sí ¿Charlie? no, siempre todos los días todos los días ¿gordo? ¿vos? hace 10 años ¿aparte no te dejan entrar? no, aparte yo no soy un bondi ¿qué te hace mal? no, yo en Europa sí 3, 2 mirá que gordo 3 horas 3 horas 41 ¿Ariel? no, no suelo tomarme a veces a veces algún bondi tomo ¿pero vos no sos nacional y popular y todo eso? sí pero ahora 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 no me sí, igual no tiene nada que ver eso la ciudad popular medio transporte público no, no, no no tiene nada que ver lo que estás diciendo no, no, no él es el representante de la clase yo soy yo soy de centro yo voy por el medio de la cancha lo que te referí vos se trata de tener empatía digamos si yo quiero tengo poder adquisitivo y quiero viajar en un taxi me lo puedo tomar perfectamente ajá de hecho le estoy dando laburo a un taxista por ejemplo pero no va con los ideales digamos ¿por qué? no tiene nada que ver eso el polaco el polaco tiene 40 curros y viaja en colectivo ¿pero por qué? ¿por ideales? no, no, no lo sé eso teníamos que preguntar pero imaginamos que sí a mí me gusta viajar tranquilo en un taxi no, pará hay gente que no tiene auto porque no le gusta manejar en Capital por ejemplo y es respetable Capital a veces te conviene en horarios normales te conviene manejarte en transporte público porque no si vas de acá a Palermo ¿cuál es el sentido? igual te das cuenta que él es de Capital porque habla de tomarse un taxi en mi zona es tomarse un remis nosotros en Provincia Provincia de Buenos Aires es remis el taxi yo soy muy importante remis y trucho nosotros tomamos ahora los que somos de Capital de venidos de Provincia Capital tomamos Uber el de las aplicaciones pero vos no vivís en Capital ¿eh? vos vivís en Miami ¿cómo vivís en Miami? eso es loco eso es Miami está Lagata Fernández ¿cómo? Abasto Motors y vos los tres que manejan la zona lo metí lo nombró lo metió ¿qué tiene que ver abajo? porque Lagata Fernández tiene ahí la oficina y en el medio metiste en el medio porque están ahí por Bukebus ahí en la zona del Bajo yo estoy más abajo bueno vos estás más abajo no igual yo te voy a quieren que les diga por qué en realidad no se los voy a decir se los voy a mostrar ¿ustedes saben por qué ayer y hoy me tuve que quedar en Capital? ¿por qué? porque no hay luz en José Marmo ah sigue sigue nosotros José Marmo puede estar 15 días al mirarte de verdad le digo muchachos nos reímos yo tengo la posibilidad de tener el departamento acá me quedo acá digo ¿saben lo que es para la gente grande? y José Marmo es una población de gente muy grande histórica muy grande gente histórica o sea el único pavote que se quedó en José Marmo porque ama ese lugar soy yo nací viviré y moriría pero ¿sabes lo mal que la pasan mis viejos por ejemplo? ¿sabes lo mal que la pasan mis viejos? ¿sabes lo feo que es? o sea días y días sin luz y más con esta temperatura y con esta humedad que el otro día mis viejos pobres estuvieron que ir al auto mis viejos tienen un ¿cómo se llaman? los chiquititos de Fiat el Mubi ah el Mubi el Mubi tienen un Mubi se tuvieron que ir a un tipo de 78 años el Mubi que algunos estarán diciendo eh ¿te quejás? ¿tienen un auto con el acondicionado? no tienen un Mubi mis viejos laburaron toda la vida o sea tienen 78 pirulos y tuvieron que ponerlo en marcha y prender el aire para refrescarte un poco porque se descomponían bueno eso es almirante oro después llaman por teléfono a mis amigos le dicen che decile se la agarró conmigo no yo no me la agarro con nadie muchachos no tenemos luz no se afanan no chorean ¿qué querés que haga flanco? ¿qué querés que te aplauda? haces las cosas un poquitito bien ¿qué sé yo? por lo menos si te chorean dame luz ¿no? claro choreame dame luz igual la luz mirá que no fue de tu zona este año fue bravo en todos lados incluso acá yo entiendo Fede yo entiendo pero nosotros estamos alquilados todos los días no hubo mirá desde que empezó la hora de calor no hubo un día que en José Marmo no se corte la luz en mi zona se cortó también mucho allá en la plaza un día un día un día dame tandita y después hacemos lloramos ¿no? tenemos que llorar después vas a decir después vas a decir qué te dejó este programa vas a decir quién fue el que mejor te trató el que peor te trató que fui yo por supuesto después viene Juan Carlos del Vizier llorá un poquito hay que dar los premios los premios a mejor compañero claro vos mejor compañero seguramente no los premio otros Fox ờ entonces idad